El 24 y 25 de octubre se vivieron las jornadas de admisiones en la seccional suroeste, 525 aspirantes presentaron su examen de admisión para ganar su cupo en alguna de las 12 carreras ofertadas para el primer semestre del 2023. Claro, no, estamos muy satisfechos con los resultados que obtuvimos de todo el proceso de promoción para las inscripciones en la universidad. Tuvimos la oportunidad de realizar varias ferias educativas, unas acá en la seccional y otras en los municipios a los que nos invitaron. La inscripción y presentación del examen de admisión es una cifra histórica para la seccional. Pues el examen es bueno, hay que leer muy bien, la parte matemática es de interpretar muy bien, no es tanto de llegar y hacer procesos muy largos, es de interpretar y empezar a descartar respuestas. Y la parte de lectura sí hay que leer muy bien el texto que se nos da porque hay preguntitas que tienen su cascarita. Habían unas preguntas muy difíciles pero yo creo que me voy bien. Hay que aprendan mucho a leer bien, que sepan comprender lo que dicen las preguntas o en los textos. Pues el de comprensión lectora estaba sencillo, simplemente había que leer bien y prácticamente la respuesta se mostraba sola, pero el de razonamiento lógico sí llegaba uno a confundirse bastante por las operaciones. La directora señaló que la oferta de programas atractivos para los aspirantes y las campañas de divulgación son factores garantes de dicha cifra. Los resultados de los exámenes se publicarán el 11 de noviembre en el portal web de la Universidad de Antioquia.